A pesar de las tormentas y una importante bajada de las temperaturas, cerca de 2.500 ciclistas se encontraron en Sabiñánigo, para participar en la trigésima edición de la marcha cicloturística Quebrantahuesos. De todos los participantes, 600 se inscribieron en el medio fondo, una carrera de 85 kilómetros, mientras que el resto, cerca de 2.000, lo hicieron en gran fondo, con 200 kilómetros y un recorrido que los llevaba por cuatro puertos de montaña, míticos del Pirineo aragonés y francés, el de Somport, el Maire Blanc, el Portalet y el de Oth de Jaca. La lluvia apareció en varios momentos y el frío, mucho más intenso de lo que tocaría en esta época del año, elevaron la carrera a la categoría de épica. Tras pasarse prácticamente toda la jornada rodando juntos, al final, la victoria en larga distancia fue para Dario Gadea, con un tiempo de 5 horas y 45 minutos, mientras que el vasco Aymar Zubeldía hizo segundo, llegando un minuto más tarde.